Estar rodeado de alta hipofensía El lanzalento Te da consejos buenos Hasta el día de mañana La verdad no ha caído Y si acaso quien más ha caído Te comentaré a mis amigos Si acaso que ha sido un gran hombre Y si acaso que podrán volverse Que suena a tus amigos Que suena a mi casa Y tus sientes que ha sido más De la calle ya se acercará Que el campeón nos llegó Contigo siempre estarán con quiero Adiós El lanzalento Te dejas largas mis amigos No todo estoy perdiendo ¡Suscríbete al canal!